Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción... Si bien la noticia de la salida de Daniel no fue el agrado en lo absoluto de varias personas, aún sí se esforzó hasta el final para quedarse. Pero es que no fue suficiente, pues Alejandra le ganó y él tuvo que despedirse de Survivor. La salida de Daniel, las cosas dentro del conjunto amarillo, comenzarán a tomar un nuevo rumbo y es probable que a partir de ahora veamos una escuadra fracturada, que finalmente derive en más derrotas. Y es que una de las cosas que se ha criticado es que si bien el famoso no era el más efectivo del grupo, al menos sí tenía mayor número de victorias que otros integrantes como Eduardo. Lo cierto es que si una ventaja ha tenido la salida del coach, es que ahora podrá recuperar su figura, uno que a lo largo de las últimas semanas se vio severamente desmejorada por la falta de alimento. Luego de que Warriors apagara el fuego de Cortez, el primer capitán de jaguares en Survivor México, el famoso se dirigió a un nuevo espacio, donde se vería por primera vez al espejo. Un momento que lo dejó más que impactado, pues incluso al mirar por primera vez su reflejo luego de un mes, aseguró que no lograba reconocerse. Pero el momento que le dejó una gran impresión fue cuando se pesó y es que descubrió que bajó 13.9 kilos. Pues cuando entró al reality pesaba 78.5 kilogramos y ahora que salió estaba en los 64.6 kilos. Asimismo, luego de pasar la sorpresa, Dani confesó que le costaría mucho volver a subir de peso, pero que el cambio era impresionante. Día 1 en Survivor 78.5 kilos. Día 48 en Survivor 64.6. Logró bajar 13.9 kilos. Y ustedes qué opinan, así que la nota, no olviden suscribirse a este su canal.